Sin dudas la noticia del día de hoy es que el Luminol dio positivo en la camioneta Ford Ranger Blanca que pertenecía a Pérez y Caillava y encontraron al parecer sangre, no se sabe si es sangre de logan, si es sangre de animal si es algún tipo de hierro o algo que reacciona al Luminol miren lo que pasaba hoy con el encuentro de este material, podríamos decir que como dije recién no sabemos que es y después les comento un poquito más, miren ¿Fue alterada? ¿En qué igual? Sí Desconfío de todo, dijiste vos Guille, y yo desconfío de todo menos o no quiero desconfiar de la investigación judicial No quiero desconfiar de la justicia, ¿saben por qué? Por eso una y otra vez me agarro de lo que dice la justicia desde muy temprano está este dato del Luminol positivo en la camioneta Ford Ranger y sin embargo los periodistas lo que hicimos fue esperar a que la justicia lo dé en información oficial porque nosotros queremos respetar a la justicia y creer que la investigación se hizo bien desde el primer día pero por supuesto que la información que nos da muchas veces nos generan dudas y yo en este momento quiero saber cómo fue que se peritó esta camioneta Ford Ranger Blanca apenas empezó la investigación al cuarto o quinto día justamente eso dio o desencadenó en la detención de Carlos y María Victoria ¿Cómo puede ser que la hayan peritado cabina adentro y no todo lo que es la carrocería? Hay que ver Paula si el bollo, ese famoso bollo del que estás hablando que ahora es resultado es un bollo visible o es un bollo imperceptible porque Lone era un cuerpo muy chico Eso hay que tenerlo en cuenta también, por ahí no es un bollo visible Que desde la ignorancia, imaginamos que la camioneta había sido bañada en Luminol No Miren, ¿saben cuál es la sensación de lo que hizo la justicia provincial? Pero que lo dijo el fiscal federal, no lo decimos nosotros el fiscal general de la provincia, el fiscal general, el jefe de fiscales de la provincia que la investigación fue incompleta El rastrillaje se hizo una peinada gruesa El Luminol, peinada gruesa Todo se hizo... No es que dijeron, bueno, ¿dónde tenemos rastro de olor? En la camioneta, la bañamos a Luminol Hacemos todo porque es la única prueba de rastro de LOAN De un olor, un indicio Ustedes mismos lo decían LOAN, nos lo decía Sebastián Domenech, nos lo decía Sergio Farera también Solo con el olor de los perros no van a ningún lado Así todos no se centraron en peinar en profundidad Porque eso es lo que dijo el fiscal general de la provincia Y lo que está diciendo también el Ministerio de Seguridad Porque Patricia Burrich el fin de semana dijo Vamos a volver a peinar todo Eso quiere decir que no confiaron en lo primero Está sumando datos Alan Ferraro en vivo Alan Sí, atención porque la jueza federal Que está llevando adelante la investigación La investigación pidió medidas complementarias Sobre los resultados de las pericias Sobre las muestras que se obtuvieron ayer Al revisar y periciar la camioneta Son medidas complementarias Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, se trataría de obtener las muestras de ADN Es decir, obtener el ADN sobre esas manchas Que podrían ser sangre No se sabe si humana, animal O en definitiva si es otro componente Pero tratar de obtener esa muestra de ADN Sobre lo que se encontró Y luego, cotejar esa muestra de ADN Que se obtenga Con las de Loan Con el ADN de la familia de Loan Exactamente Para de esa manera empezar a convertir En prueba fundamental Estos indicios El resultado de las pericias sobre la camioneta Y ver si se sostiene o no El relato de Laudelina La jueza, ¿me permiten aclarar algo? Sí, Adri Porque acá están todos queriendo que la jueza Quiero explicar algo que es técnico Cite rápidamente a Laudelina Que cite al matrimonio Pérez Callaba Que cite en testimonial Que cite en indagatoria Hay algunos jueces federales Permítanme explicar esto que es algo técnico La jueza declaró el secreto del sumario Y ahora acaba Alan, muy buen dato Decir que ordena medidas complementarias Por lo cual el secreto del sumario Va a seguir varios días Sí Esta jueza Esta jueza Hay jueces que no Que hacen distinto Esta jueza No te va a citar a nadie Hasta que termine con las medidas Y levante el secreto del sumario ¿Por qué? Porque si vos citás indagatoria a alguien Tenés que dejarle ver las pruebas Exacto Te agarra un abogado defensor La causa Ve las pruebas Y te las desbarata Entonces la jueza está hablando Con mucha prudencia Termino todas las medidas de prueba Mantengo el secreto del sumario Una vez que terminé con todo Cito a quien tengo que citar Interesante ¿Se entendió? Entendió Vamos a abrir la causa Porque quieren levantar el secreto del sumario Mientras tanto vemos Que en pantalla hemos puesto A María Victoria Caillava Y a Carlos Guido Pérez De seis hipótesis O más Pero de seis hipótesis En tres Están bajo la lupa ellos dos Sí Trata de personas Algún posible rito O accidente De la mayoría de las hipótesis Porque la otra puede ser Secuestro El accidente se perdió Loan Se cayó en un pozo No, también Sobre ello también puede ser El secuestro del chiquito No con fin de trata O que lo atropelló Una tercera persona En un auto que no se conoce Exacto Pero en algún momento Vamos a poner otra vez La entrevista que le hizo Paula Bernini A ellos dos Donde Pérez en un momento Comete un O un error O un acto fallido Donde dice Lavamos la camioneta Y Caillava asiente Bien En algún momento Vamos a ponerlo otra vez al aire Pero mientras tanto Lo que sí vemos Y leemos Las repercusiones De esta cobertura Es que Gran parte de la ciudadanía Duda de todo De todo Y no es para menos Todos los días aparece algo nuevo Algunas novedades Algo engorroso Algo horrible Y algo que contradice lo anterior Exactamente Además Bueno chicos Día 18 Desde la desaparición de Loan Que no se sabe Qué es lo que pasó En las últimas horas La Udelina La tía La madrina de Loan Declaró que Loan fue atropellado Escuchen la locura Declaró ni más ni menos Que Loan fue atropellado Por Pérez y Caillava Sí Carlos Pérez Y Victoria Caillava Y que le dijeron Que ella tenía que callarse la boca Porque si no Le iban a mandar A hacerle algo a ella La tenían amenazada Y 800.000 hipótesis más De la trata De no sé qué No se sabe Si esto de la Udelina La mandó alguien Si La provincia de Corrientes Quiere esconder algo Si esto le conviene A alguien Que se cierre acá Y no se hable más del tema La cosa es que Hoy Se dio a conocer La noticia De que volvieron A pasarle luminol Este Líquido Que se le pone Que se usa Para determinar Si hay sangre De Lo que sea En este caso En la camioneta Que al parecer Se le pasó solo En la parte de adentro La primera vez Pero no le habían pasado En la parte de afuera Y no solamente eso Sino que encontraron En la rueda derecha De adelante La rueda derecha Delantera El luminol positivo Que hay que ver Como dije Si es sangre De humano Si es sangre De loan Si es sangre De otra cosa De animal O si es otro tipo De hierro Como Para que el luminol Reaccione Que solo reacciona A este tipo de cosas A la hemoglobina De la sangre Que contiene hierro Y bueno Este Y además de eso En la camioneta Se encontró El paragolpe Supuestamente Un poco hundido Que esto Le daría Que debilidad A la declaración De la Udelina Pero está todo Hay tantas noticias Tantas noticias Ya que se dieron En estos 18 días Que ya No se sabe más Que creer Es como que se embarró Tanto a la cancha Que no sabemos Que creer A no ser que Aparezca Loan Si Obviamente Sin vida Lamentablemente Sea verdad Lo que dice La Udelina Y se le haga Un peritaje Que realmente Tuvo un golpe De esa manera Como se dice Y así todo Creo que Podrían quedar dudas De lo que realmente pasó Dejenme en los comentarios Que opinan ustedes Chicos De todo esto Y dejen un like Para que les traiga Más noticias Sobre este caso Realmente terrible Del pobre Chico Loan Y eso Suscríbanse al canal Si todavía no están suscritos Esto es Mili News Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!